Jandro, ¿cuánto cobra un policía nacional en España? ¿No lo puedes decir? ¿Nos puedes mostrar una nómina? ¿La puedes desgranar bien? ¿Complemento específico singular? ¿Complemento específico general? ¿Territorialidad? ¿Sueldo base? ¿Trienio? ¿Niveles? ¡Háblanos de las pagas extras! ¿Cómo va eso, tronch? No cobráis ya como lo pasos de escuadra, ¿eh? Espérate que tome un trago de tila. Que por cierto, el que la quiera en descripción del vídeo. Ni os hacéis una sola idea a la de veces que habéis preguntado por la nómina de la policía nacional. Pero a un nivel que... Lo voy a mostrar, os lo muestro aquí con datos. Mirad esto. Para que veáis hasta dónde habéis llegado y por qué me he motivado para hacer este vídeo. Nos vamos a mi canal de YouTube. Vamos a este vídeo en concreto que se llama Ser Policía. Bueno, en verdad la miniatura pone Ser Policía. Pero el vídeo se llama ¿Qué es Ser Policía? Mejor Ser Guardia Civil, ta, ta, ta. Nos vamos a las estadísticas. Lo primero y curioso es que la curva es ascendente. Cosa que os agradezco porque indica que os ha gustado el vídeo y que lo seguís viendo. Muchas gracias. Pero mirad lo que me ha hecho flipar. Que me puso los ojos así como platos. Momentos clave de retención de la audiencia. ¿Veis esto que pone aquí pico? Pinchas. Vamos a reproducir únicamente este pico de audiencia y analicemos por qué se ha producido. Mirad. Pero oye, como que tengo un salario a final de mes. Y sí, efectivamente. Aquí os dejo una nómina. Porque mostré la nómina de la policía y habéis remobinao 500 veces creándome un pico de audiencia y dándome a entender que queréis ver la nómina. Sí o sí. Qué impresionante, troncos. Un pico de audiencia por mostrar la nómina en pantalla a la Virgen. Y en resumen, eso es por lo que me he decidido hacer este vídeo. Así que venga, no vamos a perder el tiempo. Aquí tenéis la nómina. Esa nómina corresponde a un radio patrullas de la comisaría de Móstoles. Y digo todo esto porque ahora vamos a indagar en los datos. Lo primero que tenéis que saber del sueldo de la Policía Nacional es que se divide en dos. Tenéis las retribuciones básicas y las retribuciones complementarias. Las retribuciones básicas suelen ser el salario base, los trienios. Es decir, que es una base cotizable que normalmente ahí cuando te sube el salario o toda la inyección económica te va al salario básico, a la retribución básica, influye en tu jubilación. Del cual haremos un vídeo mucho más adelante porque ahora no es plan. Pero por otro lado tenemos otras retribuciones llamadas complementarias. ¿Qué ocurre? Que la gran mayoría de los aumentos salariales se meten en esas retribuciones complementarias. Y eso no cotiza. Y eso, cuando dejas de currelar porque te has hecho viejuno o porque te has jubilado o por lo que sea, pues lo pierdes. Y entonces te vas con una mano delante y otra detrás. A no ser que seas mozo de escuadra, policía municipal o de toda la guerra que tenemos ahora con la equiparación salarial. Nosotros no vamos con 1.400 pavos y ellos con 2.000. ¡Joder, eh! Empecemos a desgranar la nómina. Aquí os dejo una nómina de un radiopatrullas de Móstoles, perteneciente a Seguridad Ciudadana, a turnos. Y todo esto lo digo porque es importante. Ya veréis por qué. Grupo C1. Tenéis que conocer que ahora mismo hay 3 grupos. El grupo A1, el A2 y el C1. Vaya movida porque resulta que el B ha desaparecido. Ya hablaremos de lo que es la reclasificación al grupo B, que tanto hemos criticado. A lo que voy. En el C1, que está en la escala básica, tienen un sueldo base de 788, tal como estamos viendo aquí en la nómina, que es el grupo C1. Pero si hablamos de un subinspector o un inspector o un comisario, han subido de escala, ¿no? Han subido a la A2 o a la A1. Entonces, ¿qué pasa? Que el sueldo base aumenta. Base cotizable mayor. Y eso lo añadimos a los trienios también. Ok. Por lo tanto, cada grupo, salario base y unos trienios. Y eso, cotizable. Y claro, pues lógicamente todo esto se incrementa cada 3 años, ¿no? Porque trienios aumentan cada 3 años, ¿no? ¡Te aplota la cabeza, eh! Y luego también las subidas que haga el gobierno. Ahí ya no me meto. El zapatero te lo baja, el otro te lo sube, luego la falsa equiparación te lo sube, luego te recortan en Hacienda. Una puta mierda. El mismo caso de los grupos A1, A2, C1, tal, para las pagas extras y los trienios. También vuelven a cambiar con el tema de las pagas extras. Pero bueno, que sepáis que ya está, que es diferente. En este cuadrito de la nómina también podéis ver ahí que pone nivel de puesto 17. Bueno, eso ya hablaremos ahora cuando lleguemos a la territorialidad y el complemento de destino, tal, 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 ¿vale? Pero dejadlo ahí, que se os fije la vista. Y en el cuadrito de al lado también podemos ver el IRPF. El IRPF también es modificable. Si vais a vuestra comisaría y vais a hablar con secretaria y le decís Oye, tranco, bájame, súbeme el IRPF porque es que quiero que me quiten más, que me quiten menos, tal. Y luego también va a depender de si tenéis hijos, de si tenéis hipoteca, de tal y cual. Cada nómina es un mundo, ¿vale? No veáis ahí un 18,60 como algo normal porque yo tengo menos. Creo que tengo un 15. Pero bueno, de cara a la declaración también hay que saberlo, ¿no? Así que llegamos ahora a la parte grande del cuadro de la nómina. Aquí podemos ver lo primero que es la liquidación del mes de mayo. Y ahora me atrevo a hacer un cliphanger. ¿Qué es eso, Jandro? Pues un anuncio de un vídeo que voy a hacer dentro de un mes en el canal. Es que soy muy moderno. La nómina del mes de mayo es una nómina normal y corriente, pero la del mes de junio te viene con paga extra. Así que he dicho, joder, pues el mes que viene os pongo la de la paga extra, troncos. Y me marco dos vídeos. Así que vamos a los de bengos. ¿Qué es lo que se cobra? Vemos el salario base, el sueldo base, 788,42, que es lo que os acabo de decir del C1. Vemos ahí el trienio, en este caso pertenece un trienio al C1 y solo tiene 1. 28,85, pues eso va aumentando. C1, 2, C1, 3, C1, 4. Cuanto más había uno, pues cada tres años va aumentando. Y si subes luego de... Ya lo conté antes. Vamos ahora a las retribuciones complementarias. ¿Eso qué es? Otra movida. Comenzamos con el primer complemento. Complemento de destino. En este caso es Madrid. Y ahí veis un 407,72 pavos. Bueno, pues eso es que trabaja Madrid. Curiosamente veis arriba, otra vez en el cuadrito, que os he dicho lo del 17. Eso es el nivel de puesto 17, es decir, que va del 1 al 30 los niveles. Y en este caso, estando en Madrid, es el nivel 17. Dependiendo de dónde trabajéis, si es en la jefatura, si es en la comisaría, si es en policía científica de Ceuta. Este justo que pongo en pantalla es del año pasado, pero para que os lo hagáis una idea, ¿vale? Esto va cambiando. Vamos con el CE. ¿Qué significa eso? Complemento específico. Que casualmente se divide en dos. Esto es lo que no le pasa a los mozos de escuadra. Solo tienen uno, ¿eh? Y cotizable. Que me voy a callar. Nosotros tenemos dos. Uno que es el general y otro que es el singular. ¿Dónde van las movidas? Al singular. ¿Para qué? Para que cuando te jubiles no percibas un puñetero duro. Es que el estado... Joder, qué cara dura. ¿Y qué es el complemento específico? Pues dependiendo de la dificultad del currelo, de dónde estés, de... Yo qué sé. No cobra lo mismo un tío que esté en el calabozo a un tío que esté el audico haciendo unas investigaciones judiciales de tres par de cojones o en la brigada de información estudiando a terroristas o un tío infiltrado en el DAES. Pues lógicamente, ¿no se le va a pagar lo mismo a un policía sin disaurio con tío que quiere currelar de verdad, cojones? Y eso va pues todo al complemento específico. Pero nuevamente se divide en dos. El primero de todos, el singular. Ahí lo vemos que pone 240 con 31. Esto es por tener ese puesto de trabajo y el catálogo de puestos. No es más. Y luego tienes el complemento específico general, que eso está pues en función de la categoría en el cuerpo en el que estés. Aquí hay una cosita también importante a tener en cuenta y es que tenemos que incluir en estos complementos la territorialidad. Que en este caso de Madrid, como podéis ver aquí, son 100 pavos. Pero si estáis en otra comunidad, en otra comisaría, de otro lado y tal, pues a lo mejor cobráis más o menos. Ya sabéis que Zuta, Melilla, La Baleares, tal y cual. Pues aparte es que encima esta gente tiene hasta un complemento de residencia. O sea, territorialidad y residencia también. Miren, lo flipas. Ya por último también deciros que tenéis la turnicidad. Que bueno, pues no es lo mismo estar ahí, tiene 120 pavos más ahí por estar a turnos, coña. De momento tenemos la cadencia 6-6. Por eso te pone lo de cat, ¿vale? Pero bueno, cadencia 6-6. Que eso ahora vemos que va a cambiar. A lo mejor te pone el 6-5 y perdemos un día libre. Eso está en lucha todo el rato. Lleva el sub desde el año 2015 dando caña con eso. Así que ya veremos lo que pasa. También vemos que cobramos productividad y además que sepáis que para el mes de enero se hace como una sumatoria ahí de toda la productividad del año y toda la hostia y en enero te viene otro pequeño incremento ahí con la productividad. Yo qué sé. Ya no me acuerdo lo que se cobra. Pero échale que te pegan un pellizco más. 500 pavos, 600 pavos, ya ni me acuerdo. Y ya por último, como veis ahí, la falsa equiparación que la han incluido en el específico singular o como un complemento específico singular para que no sea cotizable. Por eso nosotros estamos diciendo siempre Joder, qué putada, porque solamente han visto el incremento salarial la gente que está en activo. Y todo ese tocho que ves luego ahí que pone 110, 120 y 153, eso que pone equiparación es la falsa equiparación que se firmó con los sindicatos dividido en los tres años correspondientes que supuestamente nos iba a dar la equidad con las policías autonómicas y que no nos lo ha dado. No, porque encima se ha tratado como un complemento específico singular, no cotizable, motivo por el cual no repercute en la segunda actividad y reserva. Gente que se ha pirado ahí y está a la espera y menos en los jubilados. ¿Entendéis? No. Así que solamente se lo están viendo la gente que está en activo. La gente además que está en activo y no ha tenido ningún accidente, que está currelando. Fijaros hasta dónde llega la cosa. Y que para colmo ha sido solamente un incremento salarial, no es la equiparación. Los mozos de escuadra, la foral de Navarra, los arsainas todavía siguen cobrando más que nosotros. Y luego ya en el otro lado pues tienen los descuentos y cotizaciones. Ahí vemos la retención de IRPF, la cuota del sindicato que en este caso ha pagado Jupol y la seguridad social. Por cierto, por cierto, una cosa importante, yo soy del 2009. Esta nómina es posterior al 2011. Los policías que entraron a partir del 2011 están en la seguridad social. Pero los que entramos antes del 2011, que en mi caso, estamos con derechos pasivos. Derechos pasivos que van a la extinción. ¿Entendéis? ¿No? Pero todavía estamos ahí. ¡Qué movida, troncos! Mucho más que hablar de esto. Y finalmente todo esto hace una suma total de un policía normal y corriente patrullando las calles de una localidad. A turnos de 2024 con 84 eurazos. Y ahora es cuando vosotros ya tenéis que valorar, ¿no? Es decir, en épocas de bonanza os parece una mierda de sueldo porque un albañil ganaba 4.000 pavos. En épocas de crisis, joder, es que ser policía es un sueldazo, coño. No le suba más el dinero a la policía, coño, que ganan pastizal. Pero la realidad es que por 2.000 eurillos, teniendo en cuenta además que otros cobran más, y por el mismo trabajo, mismo salario, y que hay desigualdades y que el Ministerio de la Igualdad aquí no hace nada. Por cierto, un mozo de escuadra varón cobra más que una mujer policía nacional. ¿Eh? Ahí lo dejo caer, Ministerio de la Igualdad. ¿Qué pasa? ¿Esa desigualdad no la ves o qué? Pero que solo se quiere ver lo que se quiere ver y hasta ahí así no va. Pues lo dicho, que aprovecho para deciros que el mes que viene vamos a traeros la nómina con la paga extra, donde vamos a hacer una comparativa con la paga extra de una nómina de mozos de escuadra para que veáis otra desigualdad. Si estás viendo este vídeo en el mes que viene, en la descripción del vídeo ya tendrás ahí su enlace para ver el de la paga extra. Si lo estás viendo antes, pues oye, espérate un poquico, que ya enseguida que cobremos o te lo subo al canal, ¿vale? Espero que os haya gustado, ya sabéis, este cabezón de aquí si lo tocas y haces pincha, 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 te suscribes al canal, cosa que te voy a agradecer en el alma. O podéis ir a ver aquí otro vídeo que dice YouTube en este caso, que es el que más te mola, antes de que yo haya subido el de la nómina con la paga, porque ya te lo habré dejado fijo cuando esté, ¿vale? Así que, oye, YouTube, tienes un mes de tiempo, Tronch. ¡Se os quiere muchísimo! ¡Mua!